Noticiero Ciudadano Presidente Rafael Correa inaugura la hidroeléctrica sopladora. Ecuador e Irán estrechan relaciones bilaterales. ONU destaca reducción de la pobreza en Ecuador. Y en lo internacional comienza fase final del juicio contra Dilma Rousseff. Además mueren varios estudiantes en un ataque en la Universidad Americana de Kabul. Y en los deportes, Cuenca es el escenario de los Juegos Deportivos Nacionales. Muy buenos días amigas y amigos televidentes. Como todos los días es un placer acompañarles a través de la señal de Tele Ciudadana. Tenemos importante información para hoy. El Ministerio de Defensa cuestiona la decisión del Consejo de Disciplina que analizó el caso del Capitán de Marina, Luis Ortega. Ese organismo desconoció la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que claramente dicen que el Presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. En declaraciones a la prensa, el Ministro Ricardo Patiño recalcó que la decisión violó los principios constitucionales. El Presidente de la República, según la Constitución, es claramente la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas del país. ¿Qué significa la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas? La máxima autoridad militar. Esto es, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es. Digamos, hay muchísimas otras faltas que son juzgadas permanentemente por los Consejos de Disciplina, pero esto ha sido una enorme, una novedad, digamos, particular que recién nos estamos enterando. La nueva teoría de un Consejo de Disciplina de la Marina, de cinco personas de la Marina que han considerado que al Presidente se lo puede ofender, se lo puede insultar, se le puede decir lo que sea, y no importa porque él no es un superior militar. La Constitución establece que el Presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. La ley orgánica de la Defensa Nacional establece que el Presidente puede ejercer las facultades constitucionales de ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, y por eso es un gravísimo error que el Consejo de Disciplina haya considerado que el Presidente, siendo que es la máxima autoridad militar de este país, pueda ser irrespetado por algún miembro de las Fuerzas Armadas y no ser sancionado como corresponde, mucho peor, una persona que ofende a través de una respuesta que le da al propio Presidente un correo electrónico. Y en otro tema, hoy se inaugura la Central Sopladora, la cual forma parte de los megaproyectos de energía que impulsa el Gobierno Nacional. Hoy se inaugura la Central Hidroeléctrica Sopladora, que representa un ahorro al estado de 280 millones de dólares anuales. El Ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, manifestó que esta obra generó 3.258 empleos directos. La Central Hidroeléctrica Sopladora tiene una capacidad de 487 megavatios, está conformada por tres grandes turbinas tipo Francis, con sus respectivos generadores, con sus respectivos transformadores. La Central Hidroeléctrica Sopladora fundamentalmente es una obra subterránea, así el impacto ambiental es bastante menor. Esta Central Hidroeléctrica Sopladora generará, y ya está generando, pero generará anualmente un ahorro de 280 millones de dólares al país, al Ecuador, dinero que será invertido en obras sociales, en escuelas, en carreteras, en fin. El ahorro, repito, es de 280 millones de dólares anuales. Esta mega obra es una de las hidroeléctricas construidas en el Gobierno de la Revolución Ciudadana, las cuales han permitido que el Ecuador sea un país exportador de energía eléctrica. Sopladora al año vamos a dejar de emitir más de un millón de toneladas de CO2 al ambiente, un gran beneficio ambiental, es el gran mensaje que da el Ecuador al mundo con relación a temas ambientales. Hay también un beneficio ambiental muy grande. Dejar de emitir un millón de toneladas al año representa aproximadamente, dejar de que dejen de funcionar cerca de 380 mil vehículos, ese es el gran beneficio. Para evacuar la energía eléctrica de Sopladora se construyeron dos líneas de transmisión que se conectan al Sistema Nacional Interconectado. La energía de Sopladora tiene la capacidad de satisfacer la demanda de un millón 800 mil familias, de un millón 800 mil familias. La energía que genera Sopladora serviría para poder satisfacer la demanda de más de un millón 800 mil familias. Esos son los beneficios que tiene Sopladora, una gran central, una inversión importantísima que genera ahorros. La matriz eléctrica en el Ecuador ya cambió. Solo Coca-Codo con sus cuatro turbinas ya generó un ahorro de 80 millones de dólares al país. Cinco pilares serán la base de la política industrial ecuatoriana. El objetivo es que las industrias del país aprovechen todas las condiciones que el gobierno nacional genera para su desarrollo. Con esto se prevé que existan 251 mil empleos y una inversión de 13 mil 600 millones de dólares. Potenciar el sector industrial actual y fortalecer el punto de partida para nuevas industrias que aporten con empleo de calidad son parte de los objetivos que busca el gobierno nacional a través de una propuesta de política industrial. Esta política prevé generar 251 mil nuevos empleos y una inversión de 13 mil 600 millones de dólares. Las condiciones que el gobierno brinda para el desarrollo industrial del país son destacadas por Santiago León, ministro de Industria y Productividad. Nosotros desde el gobierno hemos planteado una política industrial, dada la plataforma que tenemos actualmente, con metas muy claras, muy específicas al 2025, que las puedo decir rápidamente, 10 puntos adicionales sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, una generación de más de 250 mil empleos adicionales al crecimiento tendencial, un aporte a la balanza comercial de más de 10 mil millones de dólares y una atracción de inversión solo en estos sectores de política industrial, digamos, sacando los sectores estratégicos de más de 13 mil millones de dólares. La estrategia potenciará industrias básicas a través de 8 proyectos estratégicos en acero plano, astillero, siderurgia, refinación de cobre, pulpa de papel, petroquímica, aluminio e industria farmacéutica. Una inversión para una fábrica de aceros planos. Aceros planos es industria básica, es una industria que nos va a permitir justamente dar materia prima a toda una cadena de producción y así otro tipo de industrias que vamos a seguir y potencializando junto al astillero que va a estar al norte del Puerto Aguas Profundas. El astillero también es una inversión muy importante de aproximadamente 250 millones de dólares. Con esta propuesta se busca fortalecer el sector industrial para reducir la vulnerabilidad de la economía ante shocks externos y promover la innovación y generación de empleo en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Nuevos contratos de inversión por 12.8 millones de dólares aprobados en el Consejo de la Producción generarán 3.526 empleos directos en el país. Estas inversiones son una muestra más de la eficiencia de las políticas industriales que se han implementado en este gobierno. Dos nuevos contratos de inversión extranjera por 12,8 millones de dólares aprobados en la décima reunión del Consejo Sectorial de la Producción generarán mayores oportunidades para el país. Uno de un producto cartonero que es una inversión adicional y es una empresa existente, pero es una inversión adicional para nuevas maquinarias, para troquelado, laminado, y eso va a hacer incrementar la producción de cartones. Cartones que se venden en el país, pero es importante mencionar que el 50% de esos cartones se van al extranjero con nuestros productos. Es decir, mejora el encadenamiento productivo de nuestras exportaciones. Esto es una inversión de casi 7 millones de dólares, es una industria que emplea a más de 400 personas y evidentemente genera un beneficio bastante importante para la economía del país. El segundo contrato de inversión es bastante interesante. Esto tiene que ver con bioenergía. Esto es una recuperación de gases para generar 5 megavatios de electricidad adicional, energía totalmente renovable. Esto es una inversión extranjera de 6 millones de dólares que también se ha acogido a los beneficios tributarios de estos contratos de inversión. Desde noviembre de 2015 hasta la fecha se han aprobado 41 nuevos contratos de inversión por 1.857 millones de dólares. En este contexto se aprobó la conformación de una nueva zona especial de desarrollo económico en Pozorja. El potencial de este proyecto lo destaca Santiago León, ministro de Industrias y Productividad. Las zonas especiales de desarrollo económico es una figura bastante interesante. Eso reemplaza lo que era conocido como zonas francas, que eran, digamos, unos instrumentos jurídicos que no tenían claridad para el ser, eran simplemente beneficios tributarios. Hoy tenemos estas sedes que tienen tres objetivos específicos, sean logísticos, digamos, de comercio exterior, sean zonas industriales o sean zonas para desarrollo tecnológico o conocimiento. La inversión privada convierte Ecuador en una república de oportunidades. Muestra de ellos la confianza y el crecimiento de inversiones que ha tenido el país en los últimos años. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora cambiamos de tema. En la Plaza del Otorongo, en Cuenca, se desarrolló la inauguración de los Juegos Nacionales Juveniles y Prejuveniles 2016. Esta es la primera vez que se unifican las dos categorías, por lo que participaron alrededor de 4.200 deportistas de 22 delegaciones. Al acto asistió el presidente de la República, Rafael Correa, el ministro del Deporte, Javier Enderica, autoridades locales y autoridades de las federaciones deportivas. En esta ocasión, la TEA Olímpica la llevó la triatleta Elizabeth Bravo, quien a su vez estuvo escoltada por los mejores deportistas de cada provincia. La toma de juramento estuvo a cargo del atleta Andrés Chocho. Es momento de hacer una pausa. Al volver, le contamos que Irán y Ecuador estrecharon relaciones bilaterales. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más información. Mohamed Javad Zarif, canciller de Irán, visitó Ecuador. Como parte de su agenda, mantuvo una reunión con el canciller Guillaume Long para la firma de acuerdos comerciales entre ambas naciones. El canciller de Irán, Mohamed Javad Zarif, inició este miércoles una visita oficial a Ecuador para profundizar la relación existente entre ambas naciones y concretar una agenda económica, financiera y de cooperación. El jefe de la diplomacia iraní fue recibido esta mañana por su homólogo, Gidom Long. Ambos cancilleres inauguraron el Foro sobre Economía y Comercio Ecuador-Irán, que pretende impulsar el comercio bilateral y en el cual participan alrededor de 100 representantes de los sectores público y privado. La agenda de Javad Zarif incluyó además un encuentro con el presidente Rafael Correa, sostenido en el Palacio de Carundelet, para luego mantener una reunión entre ambos cancilleres. Hemos tenido conversaciones acerca de los temas regionales muy sotíferas, tanto de América Latina como del Medio Oriente. Fueron firmados acuerdos, uno en el sector de relaciones bancarias y otro en el sector agrícola. Y asimismo hubo conversaciones con el sector público, dinero, sector bancario y de tecnología. Una cosa muy significativa es que hayamos podido firmar hoy un memorando de entendimiento, dos memorandos de entendimiento entre los bancos centrales de Ecuador y de Irán. Firmados memorandos de entendimiento entre las agencias fitosanitarias de nuestros países, Agrocaridad aquí en Ecuador y su par en Irán, que nos permite también superar las trabas, los obstáculos para el comercio hacia Irán y de Irán hacia Ecuador. El canciller de Ecuador comentó que durante la visita se firmaron acuerdos en el marco de las relaciones binacionales. También se discutió sobre la estabilización del precio del petróleo, entre otros temas. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En el marco del segundo aniversario de la clausura del ex penal García Moreno, se presentó el libro denominado Espacios Vacíos, el cual está sustentado en la transformación del sistema penitenciario del Ecuador. Al conmemorarse dos años de la clausura del ex penal García Moreno, los ministros de Cultura Raúl Vallejo y de Justicia Lady Zúñiga realizaron un recorrido por las instalaciones de esta cárcel, la cual ha recibido a 120 mil personas, quienes pueden observar aquel pasado de represión y miseria. En este marco se presentó el libro Espacios Vacíos, sustentado en la política de transformación del sistema penitenciario del Ecuador. La obra literaria y fotográfica muestra la transición de un proceso en el que se deshumanizó a las personas privadas de libertad, quienes ahora son tratados con dignidad. Este trabajo realizado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos sobre el ex penal da cuenta del interés del Estado por evidenciar la memoria colectiva detrás de un inmueble, detrás de esto que hoy es un espacio vacío. En el pabellón E de este complejo se efectuó la hoguera bárbara, como se conoce al asesinato del general Eloy Alfaro. Uno de sus descendientes, quien también lleva el nombre Eloy Alfaro, recuerda con tristeza que su abuelo cumplió 102 años de prisión en el expenal. En el 2008, me llamó la atención algo. El guía del pabellón donde estaba, donde está la celda de Eloy Alfaro, pasaba lista antes de dejarnos ingresar y mencionaba Eloy Alfaro. Eloy Alfaro estuvo preso aquí 102 años. Ingresó, tiene la orden de ingreso, pero no tiene la orden de salida. Nunca salió. En 2014, el presidente Rafael Correa firmó la orden de liberación del viejo luchador, con lo que el expenal García Moreno cerró definitivamente. En abril de 2014, se realizó el traslado de 1.600 personas privadas de libertad del expenal hasta el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, y desde entonces dejó de funcionar el viejo panóptico como una cárcel en la que se evidenciaba el hacinamiento, la insalubridad y la ausencia de derechos humanos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ahora le contamos que una maratón inclusiva y solidaria se realizará en las calles de Quito. En este evento participarán alrededor de mil personas con discapacidad, quienes demostrarán que los límites no existen. La carrera inclusiva y solidaria Quito Últimas Noticias 5K se efectuará en la capital ecuatoriana este 11 de septiembre. Esta es la cuarta edición y se prevé la participación de mil personas con discapacidad en las diferentes categorías. Ahí tenemos padres que pueden ir acompañando a sus hijos con discapacidad, empujando su silla de ruedas. Hay la categoría de los sordos, la categoría de las personas no videntes o ciegos, la categoría de las sillas de ruedas también. Hay categorías de amputados de miembros inferiores y de la discapacidad intelectual. En esta maratón también competirán personas de Manaví y Esmeraldas en agradecimiento a la solidaridad del pueblo ecuatoriano cuando se suscitó el terremoto. El recorrido de esta carrera iniciará al norte de Quito y las inscripciones continúan abiertas. Bueno, se pueden inscribir en Maratón, en Fiveca o también aquí en el Conadis. Es mucho más fácil que pueden inscribirse en el Conadis. Pueden entrar a la página web del Conadis, también pueden entrar a la página web de la carrera 15K del Comercio para poder tener mayor información, hacer sus registros y sus inscripciones. Carlos D. Wilson tienen discapacidad física e intelectual respectivamente. Sin embargo, aseguran que darán todo de sí en esta competencia. Y eso me da alegría a mí. Yo siento discapacitado, me da una alegría de verles a ellos. El saber que yo puedo competir, el saber que en mí está eso. O sea, no me imposibilita nada y sé que lo va a dar. A lo mejor no llegue, pero con el último aliento sé que voy a hacerlo y en mí quedará en que lo hice, lo intenté al menos. La entrega de los kits deportivos se realizará en el Parque Bicentenario los días viernes 9 y sábado 10 de septiembre, de 8 a 7 de la noche y de 9 a 6 de la tarde respectivamente. Los atletas deberán presentar su registro de inscripción para la entrega de los mismos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Al volver le contamos sobre los indicadores económicos que presentó la ONU respecto a Ecuador y otros países de Latinoamérica. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destacó los indicadores económicos de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. Estos países consiguieron reducir la cantidad de habitantes que vivían en la pobreza. El jefe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, George Gray, afirmó en una entrevista con el canal de televisión Cadena A que Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú consiguieron reducir la cantidad de habitantes que viven en la pobreza. De acuerdo con Gray, estas cuatro naciones manejaron muy bien sus recursos en tiempo de bonanza, de manera que están en mejores condiciones para enfrentar las crisis. De acuerdo con el funcionario de las Naciones Unidas, en Ecuador 3.1 millones de personas dejaron los indicadores de pobreza. Esto es parte de las metas cumplidas por el país para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los temas latinoamericanos que ingresan con mucha fuerza? Uno es mantenerlo los logros sociales y económicos de la última década. Hemos tenido una salida de la pobreza de cerca de 70 millones de personas. Las políticas públicas aplicadas por el Estado ecuatoriano permiten el desarrollo y bienestar de los ciudadanos y aportar a la región en la disminución de la desigualdad. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Brasil empezó a concentrarse en el juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff. Es el capítulo final. El jueves el Senado abre el juicio que decidirá el destino político de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff. Pero también en el ciclo de cuatro gobiernos consecutivos del izquierdista partido de los trabajadores. La primera mujer en llegar a la presidencia de Brasil es acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos a espaldas del Congreso y manipular las finanzas públicas. El alegato final de Rousseff está previsto para el lunes 29 de agosto. Tendrá media hora para intentar convencer de su inocencia a los 81 senadores, una tribuna que desde el inicio de su segundo mandato le ha sido hostil. Si es encontrada culpable, perderá su cargo y quedará inhabilitada para la función pública por ocho años. Si es absuelta, en cambio, recuperará su gobierno, al que le restan dos años y cuatro meses. Pero según todos los sondeos, la economista de 68 años ya no regresará al Palacio de Planalto. Se calcula que sus detractores obtendrán entre 58 y 60 votos y superarán así la mayoría especial de 54 o necesaria para destituirla. Quien asumiría el poder de forma permanente es su vicepresidente Michel Temer, actual presidente interino. Según el cronograma, Rousseff conocerá su suerte en torno al 31 de agosto. Un grupo de hombres armados atacaron la Universidad Americana de Kabul. Existen varios heridos y víctimas mortales. Mueren varios estudiantes y unos 12 resultan heridos en un ataque llevado a cabo por supuestos insurgentes en la Universidad Americana de Kabul. El rector del centro afgano ha afirmado que después de la explosión se produjo un tiroteo que ha causado un número indeterminado de víctimas. Las autoridades aún no han precisado si el intercambio de tiros continúa o no. Un portavoz de la policía ha afirmado que tras la explosión suicidas con bombas entraron en la universidad, donde algunos estudiantes continúan atrapados. Las carreteras que llevan al centro están cerradas. El ataque se produce después de que a comienzos de mes un grupo de hombres armados no identificados secuestrara en Kabul a dos profesores. En Colombia honran a las víctimas de la guerrilla con un bosque de paz, que bien podría llamarse un santuario ecológico. La ciudad colombiana de Mitú, en el corazón de la Amazonia, se convertirá en un santuario ecológico. Un bosque de paz para recordar a las víctimas del conflicto armado, por el que hasta ahora han muerto 260.000 personas. Hace 18 años esta localidad fue tomada por guerrilleros de las FARC, abriendo un combate que se prolongó por 72 horas y dejó 37 muertos y decenas de heridos, según cifras oficiales. La mayoría de los policías se miraban en el suelo, todos muertos ahí. Hay unos que sin cabeza, hay otros que sin brazos, sin piernas. Vamos a sembrar más de 8 millones de árboles en memoria de las víctimas, para que también nunca más, nunca más volvamos a repetir las atrocidades y el sufrimiento que este conflicto armado, que esta guerra nos ha traído. Cada árbol sembrado llevará el nombre de una de las víctimas. En Mitú, ubicado a 660 kilómetros en avión de Bogotá y sin acceso por vía terrestre, viven unas 16.600 personas, la mayoría indígenas de distintas etnias que quieren preservar su entorno. Plantar árboles para nosotros lo estamos haciendo, es para el futuro, para los niños que vienen, para el futuro. El proyecto de bosques de paz es realizado por la ONG Saving de Amazon, en colaboración con el gobierno de Colombia que negocia la paz con las FARC desde noviembre de 2012 en Cuba. Retomamos las noticias nacionales, bellos paisajes, cascadas impresionantes, culturas ancestrales y un importante desarrollo social, económico y turístico son algunas de las características que identifican a la ciudad de Tena, que se ha convertido en un destino preferido para miles de turistas. La riqueza natural que posee Tena ha hecho que sea catalogada como un paraíso ecoturístico dentro de la provincia de Napo. Sus cascadas, ríos, selvas, bosques húmedos hacen atractivo este destino para los visitantes nacionales y extranjeros. Su historia y cultura es también su sello. En varios lugares se puede observar referencias al indio Humandi, quien resistió a la invasión de los españoles. Así lo destaca el historiador local, Fernando Espinosa. De la provincia de Napo y de la región amazónica del país, el referente histórico es Humandi, un líder Quijos que luchó ferozmente en contra de los, de las terribles y tratos inhumanos que le infligieron los españoles a los Quijos y cuya rebelión fue en 1578, el 28 de noviembre, es un referente histórico. El puente sobre los ríos Pano y Tena, kilómetros de nuevas carreteras y la Universidad Amazónica Iquiam son las obras que la revolución ciudadana ha construido en esta ciudad y permiten el desarrollo de esta capital amazónica. Debido a su ubicación geográfica, está bañada por una variedad de ríos y tiene entre sus atractivos turísticos el Parque Central, la Catedral y Balnearios de Agua Dulce, como lo informa Gabriel Guayo, guía turístico. Lo primero que viene el turista es por el oxígeno, la vida, la selva primaria, ver las hermosas plantas, orquídeas y bromelias y ver a esas aves que estén libres. Su gastronomía es variada y única. El malto de tilapia, la chicha de chonta, son preparados al momento para el deleite de los visitantes, tal como lo explica Lady Grefa de la comunidad Pimpilitú. Lo preparamos con una hoja de bijao, hacemos el maito y cuando ya esté listo, acompañamos con una ensalada, con una porción de yuca y para refrescar con un vaso de chicha de chonta o sea guayusa. Los atractivos naturales y gastronómicos de Tena, conjugados con el carisma y amabilidad de sus pobladores, hacen de este destino turístico una de las ciudades que apuntan a desarrollarse con mayor rapidez en el Ecuador. Con esta preciosa nota despedimos esta primera entrega de noticias. Recuerde que a la una de la tarde le informará Víctor Bravo y a las siete de la noche Janet Lozada. Yo me despido hasta el día de mañana. Gracias. ¡Gracias!